Y un pueblo unido jamás será vencido. Las noticias de la educación y el pueblo jamás será vencido. No a la criminalización de la protesta social. No a la criminalización de la protesta social. No. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Democracia, sí. Democracia, sí. Corrupción, no. Transparencia, sí. Democracia, sí. Hoy, sábado 29 de diciembre de 2018, momento de reflexión nacional. A cortos días de terminar el año 2018, hacemos un llamado a toda la sociedad en general, especialmente a los docentes a nivel nacional. En este Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Educadores Veragüenses, queremos enviar el siguiente mensaje. En primera instancia, señalamos y denunciamos la actitud de persecución, de pretensión, de criminalización de la protesta social por parte del presidente Varela y su administración gubernamental. Toda vez que los hermanos compañeros del sector producción han salido a defender sus derechos y en esa vía, la Asociación de Educadores Veragüenses con todas sus estructuras nacionales harán también el acompañamiento debido. Y es por ello que te invitamos, compañeros y compañeras, agremiados y no agremiados, para que te unas a todas las actividades que se van a llevar a cabo el día 11 de enero a nivel de todo el país. De igual manera queremos denunciar justamente que basados en esa metodología de persecución se pretende criminalizar la protesta, se pretende desconocer los derechos constitucionales que nos otorga precisamente la constitución de poder protestar y defender nuestros derechos. También queremos denunciar que lamentablemente la falta de políticas públicas por parte del Estado ha permitido la agudización de los problemas educativos. Queremos señalar que la responsabilidad de los fracasos escolares son las faltas de políticas y el desconocimiento de los compromisos por parte del Estado, en este caso del Gobierno Nacional. Denunciamos también todas las medidas neoliberales que van en la vía de regularizar la profesión docente, desconocerle los derechos a los docentes tal cual está pasando por los docentes de inglés, a los cuales elevamos nuestro máximo respeto y acompañamiento y apoyo en esta lucha. Solamente el pueblo, ¡Solamente el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Un pueblo unido! ¡Han se va vencido! ¡Quien no se atreve a luchar! ¡No quiere ser día! ¡Un maestro y profesor! ¡Un solo educador! ¡Un maestro y profesor! ¡Un solo educador! ¡Un solo educador! ¡Un maestro y un maestro! Y como parte del mensaje final queremos señalar que estaremos vigilantes en el sitio, incito, todas las provincias, todos los directorios, de manera directa vamos a ser vigilantes del proceso de recuperación académica de los estudiantes. Ya basta de la informalidad, ya basta de esa cadena de improvisación que al final mantiene secuestrado un sistema educativo que todos queremos que sea de calidad. ¡Basta la improvisación! ¡Basta ya! ¡Basta la improvisación! ¡Basta ya! ¡Basta del abuso por parte del gobierno nacional! ¡Basta ya! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! Y el mensaje para todos los compañeros conciudadanos a nivel nacional ¡unámonos! En defensa de los derechos de toda la sociedad, en defensa de los derechos de todos nuestros hijos y en defensa del derecho de una educación de calidad. ¿Quién no se atreve a luchar? ¡No debe estar! ¡Siga la transparencia! ¡Sí! ¡No a la corrupción! ¡No!